Esto es Todo Más Todo, el podcast. ¡Bien! Ay, me encanta que ya... Sí, pero solo un poco. Por favor, el interview en inglés, por favor. Solo un poco. Pero lo poco... Lo poco que dices es que lo pronuncia muy bien. Esa es la que tú... Estudieron en el colegio para dos años. Sean todos bien. Por su gracia, nada más. Pero muy bien. ¡Claro! Gracias. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Más Todo con Jesús, Daniel y nuestra traductora Soraya. En este capítulo vamos a entrevistar a Miss Grand Germany 2023, quien ya está a punto de salir para Vietnam para este edición 2023 del Miss Grand International, que por supuesto busca a la sucesora de la brasileña Isabela Menin. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenido. Sean todos bienvenidos a esta conversación, porque nosotros lo hacemos así de forma relajada, y que todos nos sentamos en confianza, y que todo fluya, porque de eso se trata. Así que sean todos bienvenidos y espero que este capítulo se lo disfruten tanto como todos los demás. Y con esta reina internacional, Pablo López, Morenaza, Divinaza. ¡Hola! Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada. Otro día más interpretando y con muchas ganas de conocer a esta candidata. Así es. Como ustedes ya saben, Soraya es la traductora de inglés a español, porque nuestra candidata a Miss Grand Germany, bueno, se va a manejar en el idioma inglés, para, por supuesto, este... Yo entiendo inglés, lo que pasa es que no lo pongo en práctica, no mentira. Solo digo hello. Solo digo hello. Entonces, bueno, que me diga a Miss Grand Germany. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Nos encanta que no te manejes en el español perfecto. Y que lo... Poco, pero lo pronuncias muy, muy bien. Y me encanta. Eres una morena muy bella. Me encanta que este año Alemania vaya con un prototipo de belleza distinto a lo que ha ido estos últimos años, como que ha ido variando en prototipos de belleza. Y, bueno, tú no eres la excepción. Cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando te eligieron Miss Grand Germany? So, obviously, this year, right, like, they're saying that you're beautiful, that they really love this new look that they're bringing to Miss Grand, which is very different from the stereotypical German girl. And they want to know, how did you feel when they named you the new Miss Grand Germany? Oh, I was so proud and so happy and so excited because I realized I've won and now I have the special chance and opportunity to go to Vietnam. I mean, how cool is that? I was so excited. I can't put it in words. Dice que estaba súper contenta porque, obviamente, había ganado y que va a tener la oportunidad de ir a Vietnam a representar a su país, que es una experiencia que muchas chicas quieren tener y que estaba súper emocionada, que no tiene otras palabras más que emoción. Muy bien. El pueblo alemán, ¿cómo recibió tu amor en Asha como usted, preciosa, divina y hermosa, lo represente? So, how did the German people receive that you were crowned as Miss Grand Germany being, like, very different from what, you know, people have in mind of a German girl? Yes, I think that's a really good question because this is a really special one and I'm so honored to represent Germany as a colored woman, but I think it's half-half. But I think that's the really important thing, to show how colorful the world can be. That's beautiful. It's beautiful. Nos está diciendo que, obviamente, pues fue... Hay personas que sí que les ha gustado y otras personas que no les está gustando mucho, que ella se siente muy orgullosa de ser una chica de color representando Alemania y que lo bonito de eso es que enseñar al mundo, pues, es eso, la variedad que tenemos y la diversidad que tiene el mundo. Eso es verdad. La diversidad que tiene el mundo y que ella también es parte de un país que reúne muchas culturas como migrantes y que hay una mezcla bastante interesante y, bueno, es producto también de eso. Qué bueno. Quería preguntarle sobre cómo comenzó este gusto por los concursos de belleza, porque tengo entendido que el año pasado fue Miss Top Model Germany y, bueno, este año finalmente logra el título para representar a su país en el Migrant International, desde donde empezó ese gusto por los concursos. So, where does the love for pageantry comes from? Because we know that you were Miss Top Model Germany last year. Now you've got, like, the big title of Miss Grand Germany. So, where did it all come from? Like, how did you start it in pageants? Okay, good question. So, only one year ago, I just started with pageants because I love to challenge myself in different experiences and I really like to slip in different kind of roles, you know. So, then I asked my boyfriend, how can I go into modeling? I just wish to try and he was like, you have to try. You are a model. And so, I just started to apply myself and, yeah, then I went to my first pageant and I just won, which I would never expect it. I was so like, wow. Then I had the chance to go to Asia and, yeah, then I just taste a little bit blood because I think then I want it. Then I want more. I just try and then I want more and more and more. And then I applied for Miss from Germany. Yes. And then I think I just go like up. Yeah. And I want to go international because of the different kind of religions, cultures, languages. It's not only the pageant, the beauty title. It's more than this and I just want to show everybody that is more than this. And I really enjoy this journey. That's amazing. That's awesome. Pues nos está diciendo que empezó realmente el certamen en el que participó el año pasado, Miss Top Model Germany. Fue el primer certamen al que se presentó y lo ganó. Y realmente se metió ahí porque quería hacer otra cosa diferente, quería salir un poco de su zona de confort y además también quería probar cómo podía empezar a ser modelo. Y le preguntó a su novio y su novio le dijo, pues tienes que hacer un certamen, métete, ve a por ello. Así que entró en Miss Top Model Alemania, ganó, fue a Egipto. Y después de eso, pues lo que dicen, ¿no? Cuando haces un certamen, luego estás ahí, el gusanillo y no quieres parar. Y aprobó este año con Miss Grand Germany a ver qué tal. Y mira, ha vuelto a ganar y tiene muchísimas ganas de ir a Vietnam porque no solamente quiere participar en el certamen, visitar otras culturas y aprender otros idiomas y hablar otras cosas, sino también quiere enseñarle a la gente que los certámenes no solamente es una cara bonita, paseando, que es muchísimo más. Yo tengo la pregunta en inglés, pero lo voy a hacer en España. Ay, pero Jesús, prueba, prueba en inglés. No, pero, no, no, pero, ¿cuál es el truco, o no vamos a revelar todo? ¿Cuál es el secreto para ganar esos templetes, hermanas? Ah, ok. Ok, 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 so they want to know what's your trick? How do you do it to just get into a pageant and win it every single time? Ok, I can tell you, I was just myself. I was just myself. I was just me on stage and I enjoyed the stage. I just tried something new and told everybody that I have no... and I stayed myself. That's very, very important. Very, very important. Muy bien. Dice que básicamente que fue ella misma, ya está, sin tapujos ni nada, fue ella misma en el escenario, lo disfrutó muchísimo, le encanta estar en el escenario, que yo creo que obviamente es un punto fuerte para ganar los certámenes, disfrutarlo y ser tú mismo en el escenario. Excelente. Sacar esa personalidad, ¿no? Que es lo que buscan mayormente los jueces cuando están en un concurso de belleza, que la chica saque esa personalidad que lleva adentro y que no sea algo fingido, o que sea esa típica reina de belleza que, bueno, el manager o el director le dice, o sea, esto sí, esto sí, esto sí, que eso ya caducó. En estos tiempos, ya en estos tiempos se busca personalidad. Mira, quiero darle las gracias a su director, quien es este Leandro Aponte, él es venezolano y Leandro está llevando la franquicia de Miss Grand en Alemania, tiene el concurso Miss From Germany, porque, bueno, gracias a él pudimos establecer esta conexión con su reina y quiero preguntarle a ella cómo es trabajar con Leandro o cómo es trabajar con un venezolano sabiendo que viene de un país que es súper amante de los concursos de belleza y que se toman esto tan en serio, que los venezolanos, donde quiera que vamos, vamos por la cosa. Ok, so first things first, Daniel wants to say thank you so much to your director because thanks to him we're able to have this interview, we're able to meet you and we're able to help you also have that platform to be able to, you know, reach more people. So thank you so much, Leandro, for the opportunity. And he wants to know how is it working with him as a director, knowing especially that he's coming from Venezuela, which is a powerhouse country within pageantry that they love pageants and they know a lot about pageants. How is it working with someone like that? It's really good because I never had a coach before and I never had a director who said maybe you can better work in this or better this and I really enjoy to grow with him together, that he shows me some tricks and I really enjoy that now I have somebody who tells me what I don't do better or what I can do better and I correct myself and I really enjoy this and I'm really happy and thankful that I have him on my side and there is a lot of fuego between us. It's good to work together because he has power, I have power and so, yes, I like that. I really enjoy it. Perfect. Bueno, pues dice que es genial trabajar con él, sobre todo porque ella no ha tenido ninguna preparación, no ha tenido clases de pasarela ni nada antes de participar en los certámenes. Entonces tener a alguien que sabe mucho y le va guiando y le dice, mira, quizás deberías de hacer esto, deberías tener clases de esto, esto mejor no lo hagas o sí haces pero lo estás haciendo genial y que dice que hay bastante como fuego entre ellos porque son dos personalidades fuertes y que funcionan muy bien. I would like to know, Leandro, ¿no? Leandro. Leandro gave you to taste arepas, pequeños, cachapas, ¿Venezolana food? Oh, there have been a street food food in my hometown. We went there. No, no, I'm just joking. So, no. No, 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 no le he dado de probar nada. Ninguna delicatessen venezolana. Hombre, es que ahora también están ahora que van a ir a competir. No puede. Por lo pronto, por lo pronto, Leandro. Claro, ahora tiene que mantener la figura. Cuando regrese. Nada. Nothing, nothing, nothing. After you step off stage, then you can try some. I would love to try and I would love to go to Venezuela. Bueno. Que le encantaría ir a Venezuela. Tú estás súper invitada cuando quieras ir a Venezuela. Ahí sí. No, yo sé que la van a recibir con los brazos abiertos porque ya Leandro, a sus anteriores reinas, la ha llevado a Venezuela a hacer producciones fotográficas, prepararlas y eso. Me imagino ahorita porque por el factor tiempo no va a poder llevarla a ella, pero es un gran trabajo en Alemania. Cuéntame. Que la arepa luego de volverla a la arena. Claro, con la corona, of course. Cuéntame los trucos, como dice Jesús, los secretos para tener ese cuerpo que tienes porque le dedicas tiempo en el gimnasio, ¿se nota? Ok, so now we're talking that we know we've gone from food and say like you cannot eat arepas yet until you step off stage, right? So we want to know how do you do or what are you doing to keep the physique that you're doing because it's amazing. So do you go to the gym? How many workouts do you do a day? How do you maintain your physique? So, of course, I do a lot of fitness. I love to go to the gym. I go there five times a week, sometimes six times, because I love to be just physical and also mental healthy, and I enjoy to go out. I love to go with the bicycle, and yes, I just stay every time sporty and fit. Oh, that's great. Bueno, pues nos dice que sí, claro que va al gimnasio. Va cinco veces a la semana, a veces seis. que le gusta no solamente por mantenerse físicamente activa, pero también en cuanto mentalmente el gimnasio ayuda muchísimo también. Y que le encanta la bicicleta. Le encanta ir con la bicicleta por todos sitios. Yo también voy cinco o seis veces a tomar una pizza, a McDonald's. Yo también. I love pizza, by the way. Le encanta la pizza. I used to go. And sometimes I can't stop it. Sometimes I can't stop myself from this. I need pizza. Do you eat pizza now? No, not now, but yesterday. Dice que le encanta la pizza y le pregunto, digo, ¿pero estás comiendo pizza ahora? Y me dice, no, ahora no, ayer. O sea, ¿qué está comiendo? Oh, is that what? Leandro, listen. Yes. Esto queda aquí. Que no se lo diga a Leandro. Leandro, stop. Sí. Cover your ears, Leandro. You're not listening to anything. Me imagino que ya las maletas están por cerrarse, ya está todo definido. ¿Cuántas maletas? Yo quiero saber detalles. Vale. So we are going to go through your packing. So pretty much you're going to be flying really soon, next week, probably. Yes. So we want to know how many sutkes are you taking? Do you have all the outfits inside? Is everything ready? I think it's prepared, but not everything is ready, ready. I need to fix something more, but I think I will take two or three sutcases. I mean, it's not that much, but I think it's not much. It's a small one and two big ones. I think that's enough. Vale, pues dice que lo tiene todo preparado. Le falta alguna cosita, pero las maletas no están hechas todavía. Y que se lleva tres maletas, dos grandes y una pequeña. Dice que parece que no es mucho, pero ella cree que le va a caber todo. Me encanta. Sí, pues en el Migrant International va a, son tantos días de actividades y pues tiene que tener bastantes outfits y cosas que por supuesto le vayan a servir durante la competencia. ¿Qué es lo que no le puedes pagar a mi gran Alemania en la maleta? ¿Qué no se le puede olvidar? ¿Qué es eso esencial, mejor dicho? ¿Qué es eso esencial? ¿Qué es lo que no le puedes pagar en Alemania? Two suitcases, two big ones, one small one. You have a lot of activities that you need to do during the month that you're going to be there, right? Lots of outfits that you need to wear. So from everything that you're packing, what is the essential, the thing that you can really, really, don't, cannot forget in Germany? Like, you need to bring yes or yes. My snacks. Dice que los snacks. ¿Quieres? I'm just joking. No, oh, I think it's a comfortable pair of shoes. Like sneakers. Ah, ok. Because to wear, every time to wear high heels is not possible. For me. Dice que un par de zapatos que sean cómodos. Porque dice que no puede llevar zapatos muy, muy altos durante todas las semanas que va a estar allí. Ya. Mary, fashion designer will be German, Asian, American, or... Designers, the designers for your outfits, like for the outfits that you're going to wear on stage. Is it German designers? Are you going with Asian designers? Is it... Ok, so from the stage is an Asian designer. Sometimes it depends. It's also German. It's also Venezuela. So, it depends. Es una mezcla. Una mezcla de todo. Tiene diseñadores de Asia, diseñadores de Alemania y hasta diseñadores de Venezuela. Para sus... Todos sus outfits. Muy bien. Sí. Ahorita... Ah, mira, qué bien. Cuando se hace el concurso ya es muere por recibir a las candidatas. Y es una plataforma súper importante para ellos. Y me encanta. Sí, y hay muchas personas que hemos entrevistado y que nos han dicho precisamente que hay diseñadores tailandeses y vietnamitas quienes están también realizando diseños para ellas, que incluso al llegar es que van a ver, a olvidarse los vestidos y los outfits que han estado. Una pregunta que no puede faltar en estas conversaciones que tenemos nosotros con las reinas es, por supuesto, ¿qué etapa de la concentración estás esperando con ansias? ¿Cuál es esa etapa que más te gusta? Porque, bueno, hay muchísimos desfiles antes de la gala final. So, you know, like, you have a very packed schedule with lots of activities. So, we always want to know, in every single one of the interviews, we always want to know what is the activity from all of the ones that you're going to be doing or what part of the competition are you most excited about? I think to go to the different spots of places in Vietnam, because I've never been in Vietnam or in Asia before, and I'm so excited to go to the different cities, different parts of Vietnam, to know the culture so much more and better, and I'm so excited. I'm excited of everything single point. Really. Bueno, dice que básicamente le gusta, o sea, tiene más ganas de hacer cualquier actividad que signifique ir a los sitios diferentes de Vietnam, porque quiere conocerlo todo, quiere estar muy metida en la cultura, así que cualquier actividad que requiera visitar una parte nueva de Vietnam es lo que más le entusiasma. No, yo creo que sí lo van a tener porque el año pasado lo hicieron, las chicas estuvieron viajando mucho, y este año creo que el cronograma también va a hacer así muchas visitas, va a hacer mucho turismo, y bueno, aparte de las actividades de desfiles que tiene. Y bueno, también me gustaría saber si ya sabes alguna palabra en vietnamita, algo de la cultura que hayas aprendido por allí. Ok, so now we're going to ask you, do you know already any word or any sentence in vietnamese, or do you know anything? I think that's it, ching chào. What does that mean? Hello. Hello. Ching chào. Ching chào. Ching chào Vietnam. Sí. Ching chào Vietnam. Ching chào. That's right. Have you tried any food from Vietnam, like already from here, or are you just waiting to do it when you're there? To be honest, no. I don't think so, no. No, no ha probado nada todavía, así que está esperando a llegar y probarlo todo. Está preparada ella para vivir un año en Vietnam, o de quedar en el top 10, de quedarse unos meses en Vietnam, no, en Tailandia, viviendo la experiencia de ser una de las reinas de Nahual, porque bueno, el top 10 no es la estrella de todo. So, are you ready to, in the event of winning or getting top 10, to spend like a long time in Asia, living in there? Of course. I mean, everybody of us is going to wish to go and enter the top 10, so that's why we go there and prepare so good. Yes, of course. I think it's fine for me, and I would love to stay there. To know the city is so much better, or the country. Dice que sí, que obviamente, claro, todas las chicas además seguro que están súper preparadas para poder entrar en ese top 10 y están preparadas para pasar mucho más tiempo allí. Dice que obviamente el ganar significa que va a poder estar mucho más tiempo en la ciudad, va a poder conocer muchísimo más la ciudad de lo que la va a poder conocer solamente haciendo las actividades. poder tener que estar mucho más tiempo allí. Pues mira, creo que es tiempo de que Europa se traiga la dorada. ¿Y qué tiene de especial? Mary, para ganársela. Okay, so we all think that it's time for Europe to bring that crown for once, right? Yes, of course. So, what do you have? What is special of you? Like, what is the qualities that you have to be able to get that crown? I'm really multi-paced. I'm 360 great queen because I, I think I never, nobody knows it now, but I'm a soldier. So I'm really disciplined and I'm really fit and responsible, motivated and I bring intelligence. Like, Issa said, the triple B's and I think I get it. Dice que hay una cosa que no mucha gente sabe, que nos lo está diciendo ahora, ella es soldado, entonces tiene mucha disciplina, le encanta muchísimo lo que viene siendo obviamente deporte y tal y cual, y que es muy inteligente. Entonces, ella cree que tiene las tres cualidades para poder ser la mejor reina de Miss Crown International. ¿Te imaginas a Mary con tacones y su uniforme y su corona? Yes, I'm ready to work. Yeah, and they have already done the photoshoot for you, so they want you to be in a uniform with heels and the crown. So, now you know, okay? I need to ask my boss first of all, but I think that will be looking so good. Es que ya me lo imagino con su, me lo imagino con su uniforme, la corona, y visitando estos países en guerra, estos países que están devastados o que han sufrido, este, algún ataque terrorista. Me lo imagino ya con su uniforme y la corona. ¿Qué países, por ejemplo, le gustaría visitar a Miss Crown, Alemania? Okay, so you know that when you win Miss Crown International, you have to travel around the world and you haven't seen ISA going to many different countries. So, which is the country that you're most excited to visit as Miss Crown International? This is really hard to say because I would love to go everywhere and I think every country has something special which I really want to know. So, I think it depends. It's just, it's just cool to travel around the world and that will be so good. Dice que es una pregunta muy difícil porque le gustaría visitar todos los países. Entonces, dice que si gana la corona y tiene que ir a distintos países, que todos, que irá a todos los que pueda. Mira, yo a veces pienso que si ellas en las noches finales están allí en la pregunta final, si ellas tuvieran la oportunidad de preguntarse algo a ellas mismas, ¿qué responderían? Eso a mí me encanta, ¿verdad? Porque si uno mismo tiene la oportunidad, mira yo, yo hablo de lo que yo más sé. ¿Sabes qué criticar, por ejemplo? Sí, sí. So, you know that you are on stage, you're in the top 10, you're going to do your on stage question. But now we want to know, what would you ask yourself in that top 10 question? What would be the question that you want them to ask you? I think the most question which is asked, why should you be the next Miss Grand International? As you already asked me before, so I think this is the most important question to know why you are on stage this night and why you are going through the pageants like this. Yes. Dice que para ella la pregunta que ella se preguntaría es la que ya le hemos hecho, de por qué ella es la mejor candidata para ser Miss Grand International. Porque es el momento en el que ella puede decir todas las cualidades que tiene y puede brillar. De hecho, esa es una de las preguntas que más le hacen en todo concurso de belleza. Es como la pregunta que siempre sale a relucir en cualquier concurso de belleza, así que se vaya preparada a comenzar a hacer las cualidades. Con todo su historial, con todo lo que trabaja, ella está súper segurísima en su respuesta. Y yo estoy claro que sí. Yep. Yes, I was just going to say, like, okay, now you know it. Make sure that you prepare it. Everybody thinks that you have every single quality to be able to win. So make sure that you tell everybody what you just told us today. Okay, I would do, I would do. I would keep that up, of course. ¿Cómo te gustaría ser recordada en tu paso por el Miss Grand International independientemente si clasifica o no, o si gana o no? ¿Cómo te gustaría que te recordáramos nosotros los seguidores de los concursos de belleza y en especial los vietnamitas que van a recibir? What is the legacy that you would like to leave from the participant, like, you know, being part of Miss Grand International, whether that being winning, being top 10, or just, you know, like being part of a pageant? What is the legacy that you want to leave? And what do you want to be remembered for by everybody? Like, you know, fans, Vietnamese people, all of the misologists. So you mean the most important thing for me during the whole pageant? No, no, no. What do you want to be remembered for? Okay, so I think, like I said before, that I always be me and myself. That I never copy another person. That I every day be myself, my own vision, and that I just have fun and enjoy the journey to know the other girls, to know the different cultures. And I think this is really important to enjoy the whole journey because nobody else has the opportunity. First of all, you have to go to the pageants, or start, or apply, because there are so many other girls who wish to be on that stage this night. So I think it's really important to really enjoy the whole journey. Perfect. Dice que quiere ser recordada por ser ella misma, por ser una persona que no copia a nadie, que es 100% genuina. Y que sobre todo, quiere ser recordada por una persona que ha disfrutado mucho toda la experiencia, desde que gana su corona nacional hasta que ha estado en el escenario internacional. Sobre todo porque hay muchas chicas que han aplicado, han solicitado el poder participar en estos certámenes nacionales, que no han ganado y quieren ver que su reina lo está disfrutando. Me encanta, me encanta. Fabulosa. Para ser ella misma, proyectarlo y uno como fanático lo nota rápidamente cuando alguien está fingiendo, cuando alguien es real y auténtica y eso se nota, vamos, hasta por una fotografía, hasta en un video, o sea, es muy fácil. Bueno, mi gran Alemania, muchísimas gracias por estar, por estar, aceptar esta invitación junto a tu reunión, para ti es un placer. Pero ella tiene que gritar el grito de mi gran Alemania, venga tú, no venga tú, ella no anda nada de yo, ya va, ya va, ya va. Ok, we need you, we need you now to say, you know, like you are on the stage and it's your turn to say that you are Miss Grand Germany, so we want to hear how you're going to do it, you know, on the stage, you know, on stage, so we want it, perfect, yeah, get in position. It's going to be loud because I have a loud voice. Ok, dice que va a ser alto, que igual bajemos un poco el volumen. My neighbors are sleeping. We don't care about that. Ok, we want to hear you. Very quickly. So, Marita Vizaquilonzo, Miss Grand Germany. ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahí la tienes, señores! Me gustó mucho, ¿sabes que cuando nosotros entrevistamos a Luisa Victoria, quien fue también Miss Grand Germany, ella hizo un grito característico en la entrevista que nosotros hicimos, y siempre nos preguntó que qué le parecía, y nosotros le dijimos, ¡haz este! Y este mismo fue el grito exacto que hizo en la competencia internacional el le dio a Paulo. ¡We love it! Así que, ¡we love it! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí, ahora sí nos podemos despedir, ahora we can say goodbye, pero antes no, nosotros no nos podíamos ir sin escuchar este grito. Bueno, Mary, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por dejarte conocer, y que agradecerte una vez más a ti y a tu organizador para permitirnos, porque sabemos que son días difíciles y son días que hay que ir muy bien cronometrizados, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. ¡Hace mucho divertido! ¡Gracias! Dice que se la ha pasado muy bien y que muchísimas gracias. Esa es la idea. Gracias a todos los que se conocen, recuerden que esta entrevista va a ser publicada esta misma semana en YouTube y en Spotify para quienes quieran volver a verla y a escucharla. Nosotros somos arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos y arroba Soraya y y nos vemos en una próxima entrevista que viene el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!